Bueno, hace días que me vienen preguntando, insistiendo por lo mismo La verdad que es una pregunta que todavía no tenía respuesta Hoy sí la tiene, así que hoy sí lo voy a decir Tanto que me lo han preguntado, llegó el día de responderlo Así que, bueno, voy a contestar eso que tanto quieren saber Bueno, pero antes bánquenme un toquecito Bueno, la pregunta que me vienen haciendo muchos hace unos cuantos días Y si voy a estar en el Mundial de Qatar Y venía pensando, pero bueno, quiero decir que voy a ir al Mundial de Qatar Estoy muy feliz de ir al Mundial De ir con algunos integrantes de mi familia, con amigos A disfrutar la fiesta máxima del fútbol Me pone muy, pero muy feliz Gracias a todos Porque, nada, es un sueño Es un sueño ir con mi familia Con mis amigos Te alegato Besos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!